¡Suscríbete! Para retirarme de este lugar Convencida de tomar la voz Con la esperanza de no volver Yo supe amarte con el alma Y te entregué mi fiel corazón Decías quererme para siempre Jure sobre mi mano que lo emprendí Y con esta tapita nos vamos a Cero de Pasco A la provincia de Tampo, Yanahuaca, Bicabamba Para toda la familia de Trinidad, Ramos, Ferrosi ¡Ey, que ya hay! ¡Suscríbete! 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 Para retirarme de este lugar Convencida de tomar la voz Con la esperanza de no volver Yo supe amarte con el alma Y te entregué mi fiel corazón Decías quererme para siempre ¡Suscríbete! ¡A sí, con la esperanza de no volver Before of the Hasta el止p stato editar ¡Suscríbete! ¡Sí, con la esperanza de no volver! Siga pues pasando Cholito, mientras la vida te sorría Cuidando que el mundo es ajeno, el que ríe un poquito ríe Siga pues pasando Cholito, mientras la vida te sorría Cuidando que el mundo es ajeno, el que ríe un poquito ríe Eso sí Eso es zapateadita Con cariño, Marleni, Herrera Fusisa 500 Y ahí el saludo para mi quipa, Ayolpucho, Ica El saludo para mi hermana Anita, eso sí También para mi hermana Gabriela Y para toda la familia Trinidad de Herrera Y así también nos va a pasar Y avanza el músculo Vamos Cholito, feliz No pesan Eso sí Eso sí Ahí ya No pesan No pesan No pesan Gracias.